Hola usuarios de YouTube, bienvenidos a este nuevo gameplay que se llama Id o no a Kai Desconozco su significado en español Y bueno, con este creo que va a ser el inicio del canal de gameplays Esperemos que nos vaya bien y... comencemos No sé bien de este juego Hace tiempo, había dos hermanos Uno grande, otro pequeño Eran los mejores amigos ¡Misionen! El hermano mayor, Kai Siempre tenía puesto un listón violeta alrededor de su cuello Él ama ese color El pequeño hermano, Dale Siempre vestía una capa roja Era su favorita Estaba por Tumblr y de repente me encontró este juego Todos los días, Kai tomaba la madera desde el bosque Y todos los días, Dale colectaba agua del pozo Los chicos vivían cerca de un río A veces, Dale veía a una niña de blanco De pie en el otro lado ¡La de enojada! Cuando ella lo veía a él Ella corría y se escondía Ella era muy tímida Finalmente, Dale comenzó a cruzar el río Y convertirse en amigo de la chica de blanco Pero ella siempre estaba nerviosa en hablar con Kai Ella desaparecía cuando él se acercaba Una mañana, Kai entró al bosque para cortar algo de madera Y Dale colectó agua Y luego jugó con la chica de blanco ¿Cuándo el sol? Cuando el sol empezó a esconderse Y la chica de blanco a su lado Dale espera a su hermano Kai nunca salió Preocupado, Dale tomó una linterna de su casa Y comenzó a entrar en el bosque Salvar Ok Parece que este juego guardo automático y solamente tengo una oportunidad Un balde lleno de agua Ah sí, Diego, no sé ni de qué se trata este juego Lo encontré simplemente en Tumblr Sería mejor que no toque el hacha de mi hermano Ok Y vi que estaba traducido y yo Bueno, vamos a jugarlo ¿Qué puedo perder? Ah, creo que es de horror Bueno, no sé si sea de horror o qué ondas Camino a la ciudad Ok, no puedo pasar Quiero la linterna Ah, oh Voy a trepar la pared De hecho, antes de este gameplay pensaba subir otros dos que tengo Pero en el primero se me fue la luz Un foro de mi hermano y yo Una foto, ¿no? Ok No voy a criticar porque yo mis traducciones también tengo muchas faltas de ortografía Grabé primero una traducción de Madotsuki de The Crocket Man El audio salió horrible Ahorita se supone que me compré una tarjeta de audio externa en USB Y espero que salga mejor el audio Si no me voy a dar un tiro Y antes de esa grabé otra Una novela Que no les voy a contar de cómo se llama Para que creo que va a ser el segundo gameplay que suba este canal Solo si este gameplay no se hace muy largo La nota de traducción del traductor Decía que estaba cortito el juego Pero vamos a ver qué tal Shiro Espera El es el amor de mi vida ¿Dónde estás? ¿Como soy malota? A ver Oh mira Soy más mala Oh ¿Nada? ¿What? O sea Una va leyendo indicaciones esperando encontrar algo y nada de nada Ok Está bonito los gráficos Es que eso Me gusta que todo esté gris y mida Y solamente esté el chico este con pelo blanco El paparró ¿Quién eres? Ayúdame Por favor ¿Estás herido? Está sangrando No estoy herido No estoy seguro Yo Yo quiero Ser libre ¿Qué es lo que eres? ¿No te ves como un animal vivo? No soy un animal Soy un fantasma ¿Fantasma? Espera ¿Cómo es que? Pero espera Mi hermano caí y dijo Que si una vez un fantasma apareciera en la tierra Es porque quería algo antes de desaparecer Pues Si quieres ser libre entonces Necesitas terminar algo ¿Cuál es tu anhelo? Puedes recordar tu forma humana ¿verdad? No recuerdo mi cuerpo humano No recuerdo mi vida de antes ¿Nada? ¿En absoluto? Pero pienso un poco Por favor Recuerdo este bosque Recuerdo que corría Mi amigo y yo Amábamos casar Pero también Nos gustaba jugar en el bosque Un día Vinimos los dos para celebrar su compromiso Tenía treinta Había una cascada cerca Tomé un trago No se suponía que Volver fuera un error Cuando iba a regresar con mi amigo Para tratar de hablar con él Me di cuenta de que estaba mirando el cañón del arma Esto me huele a Shaoi Pero no le voy a formar fantasma No pero en serio Gracias Estoy feliz de que finalmente pueda decir mi historia Estoy atrapada en este bosque por siempre Pobrecito Un bug Ok creo que ya es todo por mi parte A sufrir A sufrir Oh mi oh mi ¿A quién tenemos aquí? Del El niño del pozo Al lado del río Un placer Conocerte de él Estabas buscando a tu querido hermano ¿No? ¡Espere! ¿Usted sabe dónde está mi hermano, señor Lobo? ¡Dígame! Del Del, niño del pozo. Adivina esto. ¡Ay, no! Blanco, gris, grande o pequeño. Hombres matan por ellos todo el tiempo. Cortan la cabeza montando encima de la cama. ¿Para qué es la víctima de este crimen? ¿Eh? Blanco, gris, grande o pequeño. ¿Trofeo? ¡Qué increíble respuesta! Si fuera la verdadera. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito Game Over! Se ve tan coso. Ok, voy a cortar aquí y nos vemos de nuevo con el Lobo Feroz. Y volvimos con el tipo C. La, 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 la... Blanco, gris, grande o pequeño. Hombres matan por ellos todo el tiempo. Cortan la cabeza montando encima de la cama. ¿Para qué es la víctima de este crimen? Pues dije que era trofeo y me dijo que no. Entonces, vamos a ver qué nos... ¿Los cuernos? Oh, eres más inteligente de lo que esperaba. ¿Nos veremos de nuevo? Nope. Nunca más. Nunca más, nunca más. Saludar. Muy bien. Ya no vuelvo a ser malota. La, 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 la... ¡Ay, agua! ¡Estoy sediento! Quiero beber. No beber el agua. Será mejor que no la beba. No sé de dónde viene. ¡No lo bebas! Por favor, por favor, te lo ruego. ¡No bebas! Solo si quieres ser como yo. Te lo diré. Esta agua está envenenada por espíritus malvados. Era hija de un muy buen conocido científico y doctor. Él me amaba y yo lo amaba. Mi padre gustaba de experimentar. Porque podría ser más y más popular. Hacer estas trampas era mi trabajo. Un día queríamos atrapar un oso. Podría ser posible, pero... Era realmente un día caluroso, puedo decir. Me sentía muy sedienta. Estaba en este lugar. El agua estaba envenenada. Me desmayé. Convirtiéndome en un ave. Mi padre me encontró asumiendo que era un ave muerta. Y me tomó para experimentar conmigo. Y por eso es que me veo. Así. Ya veo. Lo siento. Estoy buscando a mi hermano. Se llama Kai. Kai se ve... Es muy alto. No sé dónde está... No sé dónde está tu hermano. Lo siento. Está bien. Gracias por contarme tu historia. Creo que es algo así como que típico de los RPG. Nunca comas ni bebas nada. De los RPG. La casa de la bruja me la enseñó muy bien. Pobrecita. Acá de que dicen Kai, me acuerdo de Kai. Saludos, Kai. Sakai. Shiny. Extraño a mi hermano. ¿Tú lo extrañas también? ¿O creo que dijo la chava? ¿También tiene un hermano la chava, quizás? Pero dijeron que era tímida. Y ahorita está siendo como un fantasma. ¿Será que Shiro también es un fantasma? Ok. ¿En serio? Júralo. Júralo. Ah, ok. Ah, ok. Oh, no. Oh, mí. Oh, mí. Nos encontramos otra vez. ¡Aléjate! Te voy a violar. De él, de él. Niño del pozo. Adivina esto. No, trato. Aguas, sierras y toda cosa puntiaguda. Inyectando, cortando y empujando otra vez. Puedes ver el error. Si tan solo ella hubiera estado despierta. Ok, ok. Es este crimen. Aguas o agujas, sierras y toda cosa. Si tan solo ella hubiera estado despierta. Construcción, prueba. 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 De él, de él, de él. Pasaste. See you soon, wanderer. Nos vemos pronto. Quién sabe qué. Ok. No, 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 no. Voy a salvar. Muy bien. ¿What? Deedles. Ok, hay cosas que no son traducidas. Pero bueno. Suele pasar. Suele pasar cuando sucede... Ah, estar hablando de la gaviota. Digo, de la grulla, de lo que sea. Es una lápida, dice. Descanse en paz. El ladrón de Watermill. ¿Ah? ¡Ah! ¿Eres tú el que ha llamado por mí? Soy el fantasma de una comadreja. Mi nombre es de él. Estoy buscando a mi hermano. Tu hermano podría estar muerto. El lobo comenzó a matar fantasmas y personas. Él cambia a las personas en fantasmas de animales. Y luego los asesina. ¡No! ¡Él no puede! ¡Ah! Perdón. ¡No puede estarlo! Lo que sé. No puedo ayudarte. Es... Está bien. ¿Quieres contarme tu historia? ¿O qué debería? Era un ladrón. Fin. Es triste. No, no lo es. Ah, era mi destino. Estaba robando dinero y joyería. Un día robé a un sacerdote. Lo recuerdo. Collar de oro. Era obvio que él no era un santo. Corrí dentro del bosque, pero tropecé lastimando mi rodilla. Entonces, mi cabeza cayó en una de esas horribles trampas. Al menos tengo un ataúd. ¿Muriste solo? Bueno, sí. Bueno, gracias por contarme tu historia. Santa comadre. Ok. Está medio raro el juego. Llevamos 14 minutos. No, muy bien. Tengo presentimiento malo. ¡Ah! Eh, lo suponía. Aquí vamos. ¿Dónde está mi hermano? Tristemente no puedo decir. Del, del, niño del pozo. Adivina esto. ¡Ya me cansé de tus adivinanzas! Más muerto que un vicio, opresando y opresando. Él no puede respirar, él no puede relamerse, destruyendo su garganta. ¿Cuál es la trampa donde el animal ha sido atrapado? Él no puede respirar, no puede relamerse, destruyendo su garganta. ¿Trampa de osos? Trampa de ratón, jaula, trampa de oso. ¡Ajá! Eres increíblemente inteligente, Del. ¡Ay, qué sádico! ¡Qué horror! ¡Pobrecito! ¡Pobrecita comadre! Extraño a mi hermano. Espero que esté bien. Lo amo mucho. ¡Ejeje, incesto! ¡Ejeje! Por favor, Dios No creo en ti a veces Pero salva a Kai, por favor Salva a Kai Su bozarrón de machote Y... Oh, Dios mío Guay, güey Prefiero irme a ver a todos los mapas Antes que hablar con este tipo A lo que te truje, chencha Ándale Si puedes salir de este laberinto en 50 segundos Tal vez encuentres a tu hermano vivo ¿Qué? Ve No, 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 no Eso me recuerda el de rekinder ¿Lo logré? ¡Wii! ¡Lo logré! Kai 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 ¿Dónde estás? Ejeje Nomás día de lengua Espera ¿Qué tal si él está? Él está en el pozo ¡Aaah! ¡Qué bonito! Está caminando solo, ¿eh? ¡Kai! ¡Kai! ¿Estás ahí? ¿Qué? ¿Puedes oírme? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Era eco Gracias a ella Creo que mi hermano me escuchó Lo saqué del pozo Él me abrazó y dijo Estoy bien Estoy bien Estoy aquí Contigo Estoy tan orgulloso de ti hermanito Te amo Y hicimos limón salvajemente Digo ¿Y saben qué? Tuvimos un final feliz Lleno de ya hoy Y cositas rosas ¿Estás seguro de él? El niño del pozo ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Hemos terminado Idono Akai Me pareció bonito Está sencillo y Es entretenido De él, el niño del pozo Estuvo curiosito el juego Y bueno, este ha sido el primer gameplay del canal Espero les haya gustado Sugerencias de qué juegos puedo jugar Aclaro que solamente voy a jugar de RPG Maker Porque mi computadora tiene una tarjeta gráfica Medio decente Pero la mandé a arreglar y se la cambiaron Entonces por eso no puedo No puedo jugar juegos así muy pesados Ni por eso puedo seguir editando Y bueno, eso es todo Se me cortó el audio de arriba Sobre el nombre del canal No sé si dejarle este nombre O qué nombre me sugieren que le deje Y nos vemos hasta la próxima Adiós